Mi proyecto es un cortometraje de animación llamado Sociedad Hidráulica. Mezcla animaciones de un muestro tradicional con animación 2D digital. Algunos elementos, como seccionales donde transcurre la acción, han sido realizados utilizando maquetas y otros elementos físicos. Mientras que elementos secundarios, como el personaje protagonista, han sido realizados en 2D mediante postproducción digital. La ambientación está inspirada por la literatura fantástica de Ray Bradbury y el cine de animación de Wes Anderson, con películas como Isla de Perros o Fantástico Señor Fox. Mi proyecto consiste en una experiencia audiovisual inmersiva, gracias a la realidad virtual. Nace del arte del videojockey y combina la música electrónica con un espectáculo visual. Para este proyecto he tenido que aprender de cero cinema 4D y lo he empleado para realizar la pieza final. Esto va acompañado también por un desarrollo de marca, su respectiva web y un video promocional. Mi proyecto de final de carrera es una novela gráfica, donde la narrativa visual reduce los diálogos y le da peso a las expresiones y gestos de cada personaje. Me decanté por la utilización de un papel oscuro, para transmitir la distopía que se está viviendo en la historia. Además, usar el color blanco para enfatizar las vinyetas. La trama gira en torno a Nadia, nuestra protagonista, que mediante un spray de pintura, consigue dar la rienda suelta a su creatividad, que pensaba que estaba enterrada, en una sociedad consumida por la censura. El fin de este proyecto es conseguir un producto editorial profesional. M.Punch es una marioneta clásica del mundo del teatro de Titti Ritero. El personaje original es famoso sobre su crítica satírica de la sociedad que intento implementar para mi animación. Diseño mis personajes y ambiente con la técnica 2D y 3D para crear un entorno y una experiencia única. Mi proyecto de final de carrera se llama Betty Nidekin, que en castellano quiere decir siempre conmigo. Betty Nidekin es un álbum ilustrado y escrito por mí, en el que represento todo el cariño y el amor incondicional entre una abuela y su nieta. Y con esto quiero hacer un homenaje a todos los momentos vividos junto a ella. El álbum ilustrado irá acompañado de una web y una animación que cerrará en el proyecto y espero que sirva para entender una historia y en la que he puesto todo mi cariño. M.O.L.I.S. es mi proyecto de fin de estudios. Es un libro de arte para un videojuego. M.O.L.I.S., que es el nombre de nuestra protagonista, veremos los diferentes personajes, entornos y situaciones en un mundo mágico inspirado estéticamente en la época victoriana. A través de los ojos de M.O.L.I.S. descubriremos las aventuras que se tienen que enfrentar los futuros jugadores. También realizaré una animación promocional que servirá como teaser para el lanzamiento del videojuego. M.O.L.I.S. 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 Está basado directamente en el Diccionario de los Dolores Obscuros, creado por el escritor y diseñador John Konigs. Mi proyecto consta de 11 ilustraciones que buscan traducir neologismos para sentimientos que no tienen un término descriptivo a lo visual. Para intensificar más el sentido de lo visual, las piezas finales estarán animadas. El fin de este proyecto es dar a conocer emociones que la mayoría no sabría explicar. Quiero despertar sentimientos en el espectador. M.O.L.I.S. M.O.L.I.S.